¡Viene Cristian Restrepo! ¡Apunta al samario! ¡Cristian Restrepo en la barrera! ¡Julian Mejía quedó ahí! ¡Goloso! 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 ¡Gol! ¡Gol del poderoso deportivo independiente! ¡Medellín! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De Andrés Mosquera Guardia! ¡Y usted la cantó! ¡Le quedó por derecha! ¡Borde interno! ¡Y arriba! ¡Deportivo independiente Medellín! ¡Hay júbilo rojo en Antioquia! ¡Uno por cero! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Daniel Pérez! Jorge Eliezer dijimos, ¿no? ¡Ojo con esa jugada de tiro libre! ¡Le pegó mal Cristian Restrepo! ¡Pero después de esto!